Unicef ha vuelto a nombrar a Sanse como ciudad amiga de la infancia. El sello que la distingue como tal supone un reconocimiento para el municipio y las políticas desarrolladas con el objetivo de que los niños y niñas de San Sebastián de los Reyes sean una parte importante en las decisiones del consistorio. Son miembros de pleno derecho y que les tenemos que oír y escuchar, no solo oírles, escucharles de verdad y hacer valer sus derechos, sus reivindicaciones. Y Sanse abastan de los Reyes, pues esto, trabajamos muchísimo para que niños, niñas y adolescentes tengan sus derechos. Este nombramiento quiere dar mérito al Plan Local de Infancia, que pretende contribuir a los objetivos marco de la iniciativa, centrados en mejorar la calidad de vida de los niños, dotándolos además de herramientas de participación. Como espacios destacados, en Sanse cuentan con la Pequeplaza y el Pleno Infantil durante la Semana de la Infancia. También es muy importante decir que desde el año pasado, pues esto me pareció importante que ellos participasen, preguntasen a los políticos, trajeran sus sugerencias, sus inquietudes, y este año también fue una participación muy importante. Desde el año 2004, Sanse mantiene su compromiso y forma parte de la red del programa Ciudades Amigas de la Infancia, que lidera UNICEF.